Hola chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bienvenidas a mi canal. Yo soy Carmen en YouTube y hoy vamos a estar probando esto que tengo aquí, que es una mascarilla de rodajas de pepino. Sí, sí, rodajas de pepino. Así que, ¿a qué esperamos? ¡Dentro vídeo! Bueno, antes de nada os quiero recordar que me podéis encontrar en Instagram. Os lo voy a dejar por aquí abajo y si os gusta el vídeo podéis suscribiros al canal y darle a la campanita. Así cada vez que suba vídeo nuevo, YouTube os lo notificará y os enteráis porque si no, no os enteraréis. Bueno, os comento que tengo esta mascarilla de aquí, que se llama Slice Mask Sheet. Es de la marca Coco Star. Coco Star, a ver, os lo pongo por aquí. Y es de pepino, de Cucumber. Vale, es una mascarilla que viene con rodajas. Os voy a enseñar la parte de atrás. Son rodajas de pepino con diferentes formatos, un poco más grandes, un poco más pequeñas. Sirve para ponerlo en cualquier parte del cuerpo, de la piel. Tanto en la cara, en el cuello, sobre el busto, donde queráis, donde queráis. Y bueno, os comento que contiene vitamina C y promete una hidratación súper intensiva. La descripción no viene en español. Viene en alemán, en inglés, en francés, todos los idiomas. Es una mascarilla que es francés, francesa no, es europea, es de Múnich, o sea, alemana. Es una mascarilla alemana y se han olvidado de incluir el idioma español, por eso. Y bien, pues, contiene también Satibus Cucumber, o sea, el pepino en sí. Y vamos a ver qué promete, qué hidratación aportará nuestra piel. La tenemos que aplicar y dejarla actuar durante de 15 a 20 minutos. Luego, el serum que es sobre, lo podemos masajear en nuestra piel. Y es un producto que está destinado a cualquier parte del body, del cuerpo. Y bien, pues, vamos a ir probándolo. Antes de nada, voy a colocarme un poco de tónico, porque he subido aquí sin ponerme tónico. El que uso yo es este, el de Caudarie. No tengo algodoncitos, porque me los he dejado abajo. Así que directamente voy a aplicarlo a toquecitos con los dedos. Este es, a mí me gusta mucho, para las pieles que son un poco sensibles y demás, viene muy bien. Es el de la gama Vinotour, este de aquí. Y bueno, es además hidratante. Aplica un poco a la... Es que cuando viene con el algodoncito no es tan expresivo. Bueno, se aplica un poquito, ta 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 ta, toquecitos. Siempre, si podéis hacer un ligero tecleteo sobre la piel, eso hará que se active un poco toda la circulación sanguínea. Y bueno, podéis bajarlo perfectamente hasta el cuello, no pasa nada. Y si hay sobrante, incluso en brazos. Mira, que es un tónico, que no pasa nada. Esto os regulará el pH de la piel, ya que cuando hemos limpiado y echado agua, el agua, pues eso, destempla un poco lo que es el pH de la piel. Perfecto, dejamos unos segunditos para que seque bien. Cuando coges el algodoncito, lo aplicáis también a toquecitos. Pa, 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 pa. No arrastréis, porque si arrastráis os podéis... No sé, la piel que es un poco sensible se puede alterar, enrojecer... Esas cositas. Y bien, pues este es el formato, ya os digo. De momento se ven seis, pero me parece que vienen dos láminas, así que vendrán doce. Yo solo voy a utilizar una, porque no tengo tanta cara, así que este producto se utilizará para dos veces. O bueno, si queréis aplicarlo en el cuerpo entero, podéis utilizarlo también para la zona del pompis, por ejemplo, o las piernas, o el busto. Si tenéis muy deshidratado y hacéis así, cara y busto. Pero bien, yo no voy a hacer esas cosas aquí. Así que vamos a abrirlo. Vale, perfecto. Y vamos a observar que sí, efectivamente, vienen dos láminas, tienen dos hojitas. No me gusta entonces que no venga en formato zip, porque si viniera en formato zip, lo que es la mascarilla, y solo quisiéramos utilizar una lámina, la siguiente podríamos guardarla sin correr el peligro de que se seque. Y bueno, si no, da igual. Yo os diré que se dobla, se dobla, pincita y arreando. Voy a utilizar una lámina y para eso la voy a sacar... ¡Uy, qué olor! ¡Huele a pepino! ¡Qué pasada! Huele un montón a pepino. Vamos a ver. Vamos a ver si no la lío al sacarlo, porque veo que vienen súper pegaditas. Y hay un plastiquito que la separa por la parte del medio. Os lo enseño así. Y ahora lo voy a ir retirando poco a poco, porque claro, es que tiene tanta humedad dentro que cuesta hasta de sacar. Bien, bien, bien. Vamos a ello. ¡Ah, es que vienen pegadas! ¡Vienen pegadas! Vale, vale. Pues bueno, solo usaré la mitad y la otra mitad la volveré a colocar aquí dentro. Como veis, es una lámina grande. ¡Uy, se me ha caído un pepino aquí dentro! Cositas del directo. ¡Ah! La verdad. Vale, lo primero que voy a hacer es separarlas si puedo y no la lío. Uf, esto está difícil, ¿eh? Vienen juntas con un hilito así. A ver... Vale. Están precortadas, vienen precortadas, prediseñadas así, en este formatito. Y bueno, creo que voy a utilizar las tijeras porque esto, este plástico, no sé yo si va a dejarme separar. Bueno, pues sí, lo logré. Vale. Aquí tenemos un formato de 6 que vamos a dejar para la noche, para otro día. Ahora lo meteré en la bolsita. Vienen muy humectadas. Si os dais cuenta, no sé si se verá bien en las cámaras, pero vienen muy mojaditas. Y bien, las que me quedan son estas de aquí, que son 6, que ya son suficientes para un rostro. Aunque fuera un rostro gigante, son suficientes, vamos. Sí, sí. Bien, las más grandecitas, creo que las voy a poner en la zona de las mejillas. Y luego ya las recolocaré. Vale. Pues empezamos cogiendo esta de aquí. Buah, es que huele un montón a pepino. Vamos a ir colocando. ¡Ay, qué fresquita! Se nota súper fresquita. Súper, súper, súper fresquita. Luego hay que dejarlas de 15 a 20 minutos para que vaya actuando. Son muy simpáticas, estoy viéndolas y me parecen súper graciosas. Que sí, que lo podríamos hacer lo mismo con un pepino de verdad, sí. Pero esta además tiene el aporte de vitamina C. Aparte de lo que es el pepino en sí, la verdura del pepino aporta mucho antioxidante. Pero esta además te viene con vitamina C. A ver, ¿dónde coloco otras? Otras, bien. En la frente colocaremos una medianita, pequeñita, así. Bueno, podríamos colocarnos. O sea. Mirad, 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 mirad qué tintas ya llevo. Y aquí vamos a colocar otra. Se sacan súper fáciles, pero el producto es que esto está impregnado y esto también. Tiene mucha cantidad. Es de la marca Cocostar. Esta me viene en un calendario de adviento, pero creo que la podéis encontrar en un mogollón de tiendas. O sea, Cocostar, Slice Sheet Mask en internet, en Google y aparecen. Vale. A ver. Y para la nariz voy a ponerme uno grandecito. Para que me ocupe toda la nariz. Se adaptan perfectamente. Es lo bueno que se adaptan perfectamente al contorno. Es que el menú, mirad qué tintas. ¿Qué tintas? Y luego para finalizar, este de aquí. Vamos a colocar aquí. La zona de la barnilla. El serum restante dice que nos lo podemos... No, parece que no puedo hablar. El serum restante dice que nos lo podemos poner perfectamente por cualquier parte de la cara. Así que yo lo que voy a hacer es aprovechar y lo mismo lo pongo a toquecitos. Ya que estamos... Es que hasta se puede quitar esto de aquí. Y digo yo que esto a toquecitos y lo guardamos así. Vamos a ir aplicando a toquecitos. Mirad. Es que es buena y todo de la cantidad de agua que tiene que trae. Bueno, agua. Serum. Serum de pepino. Como os he comentado, no hay más sitio en la cara para poner lonchas de pepino. Así que lo que haría es eso, colocarlo en zona de gusto o otra zona así que se necesite una extra de hidratación. O vais a guardarlo en el envase y lo vais a utilizar esto otro día. Supongo que estaría muy bien para cuando vayamos a la playa y volvamos a casa y encontremos así esa sensación de quemazón. A ver, esta se me mueve. Esa sensación de quemazón. Esto hidrataría muy bien todo lo que es la zona del rostro. Y nos iría muy bien para recuperarnos. Así. Aún queda más serum, pero bueno. Es que veis. Pero bueno, esto se queda así y vamos a esperar de 15 a 20 minutitos para luego retirarlo y luego daremos unos ligeros toquecitos para que absorba si queda el producto restante. ¡Oh, mirad qué pinta llevo! ¡Qué guay, eh! Bueno, estaré 20 minutitos y ahora vuelvo. Y os sigo contando las sensaciones. De momento es una sensación de frescura. O sea, a mí me gusta mucho la sensación. Así que ha portado. Y enseguida volvemos. Bueno, chicas. A ver, me quito este para hablar que si no se cae. Bueno, acabo de mirar lo que es la lámina porque he metido la segunda set de seis en la bolsa y me he dado cuenta que es cosmética coreana, cosmética surcoreana. Está hecho en Corea del Sur, aunque aquí atrás pone que con costar es de Múnich. Pero han hecho el cosmético este a mascarilla en Corea del Sur. Y además, aparte de hidratación, también promete calma para las pieles así un poco alteradas. Como os he comentado por el sol, por ejemplo, vendría muy muy bien. Hidratación y además es calmante. Pues genial. Seguiré con mis minutitos y enseguida volvemos. Bueno, chicas. Ya han pasado 20 minutitos. Este de aquí lo tengo casi seco. Casi seco. Así que ya lo retiro. Pero lo que ha quedado aquí es pegajosillo, eh. Ha quedado el formato este tipo pegajosillo. No es una mascarilla que vaya a ser hidratante líquida, por así decirlo. Es en formato gordito. Vale, me retiro también esta de aquí. Está medio seca. Y lo que queda lo extendemos. Igual con este de aquí. Lo extendemos. Vale. El de la nariz. También. Que mirad que graciosas. Tiene hasta el dibujo del medio. Con la formita y todo. Está muy bien. Y lo extendemos. Hay mucho producto. Hay mucho producto de verdad. Se ha quedado muy humectada la zona. Sí, sí. El de la frente igual. Uno por aquí. Otro por allá. Y mirad. Mirad que cantidad. Que aún está mojadito, eh. Mirad que cantidad hay. Bien. Vale. Lo que he notado. Que incluso ahora. Se me mantiene bastante fresquita la cara. Todo el rostro. Está bastante fresquito. Y ahora. Ya la sensación de que es como si fuera. Un serum denso. Vale. O es un serum denso. Iría bastante bien ahora con una cremita. Pero bueno. Ha quedado. Súper bien. No sé. Me nota la piel muy fresquita. Muy fresquita. No sé si podéis ver. Que se me ve incluso luminosidad. La claridad que se me ve en el rostro. Y ya está absorbido. O sea. Que deja ese efecto tipo glow. O sea que si lo queréis dejar así tal cual. ¿Veis? ¿Veis la claridad esta? A la que me retengo. O sea que ha quedado muy muy hidratado. Pues yo le doy un 7 y medio. Por lo menos. Sí. Me ha gustado. Y lo mejor es que aún me queda otra lámina más. Que lo que haré ahora es cerrar así. Y poner unas dos pinzitas. Una aquí y otra aquí. Para poder conservarlo. Si queréis que el efecto de hidratación y frescura sea mayor. Guardarlo en nevera. Guardarlo en nevera. En un ladito. Y así cuando os lo apliquéis. Estará aún más fresquito. Y os hará más efecto refrescante. Bueno chicas. Eso es todo por hoy. Yo me quedo aquí con mi cara glow. Si os ha gustado. Ya sabéis. Suscribiros. Dadle un like. Comentad. Y nosotras nos vemos. En el siguiente video. Chau.